Una noche yo sabía que jugando me costaba Y cuando me levanté que sorpresa me esperaba Luego me fui a visitar a mi amiga Enedina Ella me invitó a jugar y compró un vino en la esquina Nos pusimos a jugar la familia Mayangio Y cuando estaba ganando Enedina se enfado Y cuando estaba ganando Enedina se enfado Ay, que vacilón el bingo del tío Ramón Ay, que vacilón el bingo del tío Ramón Ay, que vacilón el bingo del tío Ramón Se puso una vaina Enedina y me tiró hasta un limón Ay, que vacilón el bingo del tío Ramón Si no me voy tan ligero me quitan el billeto Ay, que vacilón el bingo del tío Ramón 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 Y de nuevo, los casinos Y en el piano, el bingo del tío Ramón Ay, que vacilón 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 el bingo del tío Ramón Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón Sé tu sobra penestina y te tiro hasta un limón Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón Si no me voy tan ligero me quitan el billeto Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón